¡Vamos Corozo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos Corozo! ¡Vamos! Vamos Casillo Muy bien Centro Díaz ¡Ay! Pretel, vamos ¡Falta! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ignacio! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Esa es! ¡Cap Ignacio! ¡Gol! ¡Vamos! Primer gol de Sporting Cristal En condición de visita Nada más y nada menos Que contra River Plate De Argentina Un buen centro a ver ¡No hay upside! ¡No hay upside! ¡Golazo! Gran centro de Justin Alarcón E Ignacio Da Silva Completamente solo vence A Franco Armani Están revisando En el VAR Creo yo que no hay posición adelantada Pero de todas maneras Pero de todas maneras está revisando El VAR La jugada De Ignacio Da Silva Buen centro de Justin Alarcón Vamos a ver Que es lo que dice el árbitro En esta jugada Para mí no hay VAR No hay posición adelantada Hay un jugador a River Está el codo De un jugador a River ahí Vamos a ver Que es lo que dice el árbitro Están revisándolo en el VAR A ver Tranquilos, tranquilos ¡Gol! 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 Saluno River Plate de Argentina Cero A los 7 minutos Ignacio Da Silva El Brasilero Adelantó para el equipo Rimense Y pues vamos a ver Si es que Cristal Da el batacazo En Argentina Recordemos que Sporting Cristal Previamente Ha jugado 3 partidos Con River Plate A lo largo de la historia Y en todos fueron derrotas Vamos a ver Si es la primera victoria Del cuadro celeste Cerca de 1500 hinchas Sporting Cristal Están presentes En el Estadio Monumental De Núñez Ahí en Buenos Aires Es Argentina Y de paso quiero mandarle Un gran saludo A mi amigo Víctor De Big Yal Vlogs Que está ahí En el estadio Así que Al término A lo mejor de este partido Va a subir el video En su canal Así que saludos hermano Desde aquí Sé que está disfrutando En Argentina Con toda la gente Ahí en el Estadio Monumental De Buenos Aires Así que disfruta hermano Un hinchas del este Sube siempre contenido De Sporting Cristal Así que Vayan a visitar su canal Por favor Muy bien Cristal Hasta ahora defensivamente Hey Falta Corozo Muy bien Cristal defensivamente Tiago Núñez Ha planteado un esquema Defensivo Con una línea de 5 Es la primera vez Que vemos a Tiago Núñez Con esta línea de 5 En esta temporada Obviamente Y veremos si es que Si es que en realidad funciona Hasta el momento Está funcionando bien Cristal está atento En los Cristal está atento Al momento De despejar el balón De poder defender Creo que Lutiger Él e Ignacio Silva Hasta el momento Están jugando un buen partido Así que Fuerza Cristal Toda la vida Vamos Hasta el momento 12 minutos Primer tiempo Cristal 1 River Plate De Argentina 0 River Plate Efectivamente tiene Mayor posición del balón Cristal está defendiendo Con garras y dientes Este resultado Así que vamos a ver Cómo termina Este compromiso Cuidado que es Nacho Cuidado con Nacho Fernández Cuidado Uy casi Nos hacen un gol Así como contra la alianza El año pasado Cuidado con Beltrán Es un chico muy Muy aje Muy muy rápido Goleador también Así que A tener mucho cuidado Con esos cruces De Nacho Fernández Dio un buen centro El exjugador del Mineiro Y Menos mal Beltrán llegó tarde A la jugada Casi el 1 a 1 De arriba Cuidado con Beltrán Ojo con Beltrán Ojo con Beltrán Cuidado Bien Solís Vamos River está llegando Por el centro Por el centro Nacho Fernández Nuevamente por el centro Pero es la primera Primer remate De River Plate En el partido Al arco de Solís Pero el arquero de Cristal Estuvo atento Ojo con los tiros de esquina Ya lo hemos dicho Ojo con los tiros de esquina Cristal está recibiendo Muchos goles De pelota parada Así que por favor Atentos ahí Ignacio Lutiger Chávez Todos los que estén Incluso Díaz Que está marcando ahí Por favor Todos atentos muchachos Cuidado ahí Cuidado ahí No puede ser gol de Rondón No Nicolás de la Cruz Lo dejan solo Lo dejaron solo Lo dejaron solo Lo dejaron solo A Nicolás de la Cruz Empate rápido Lo dejaron de arriba Lo dejaron completamente solo ¿Quién lo tenía marcado? Nadie lo tenía marcado Está Díaz ahí Díaz 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 Era tu marca Era tu marca Díaz Lo dejas solo De la Cruz No puede ser No puede ser La verdad No puede ser Perdón Y Nacho Fernández Viene el centro Atención Ahí está El desvío Viene Y de mano Ya Solís Listo 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 Atentos chicos Atentos No es la primera vez Saben que reclaman mano A ver No hay nada 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 Cuidado Uy Palo 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 La jugada no termina Cuidado Por favor Cuidado Atentos muchachos ¿Qué le está pasando? Nuevamente Pelota parada Enzo Díaz Está como Pedro Por su casa También por la banda Cuidado Otra vez Solís Cuidado Con River No Ay Oportuno Oportuno Chávez Ay Chávez Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Beltrán llegaba Absolutamente solo Y Chávez Con la punta del pie Logró sacar Ese balón Al tiro De esquina River Está llegando Y llegando Y llegando Cuidado Cuidado Solís Otra vez Nos han ganado Por arriba Chileno Díaz Nuevamente Nos han ganado Por arriba Menos mal Menos mal El cabezazo No fue potente Si era potente Era gol Solís estuvo atento Si Pero nuevamente Nos están ganando Por arriba ¿Qué se ha trabajado? Gol de River Plate Tras unos segundos 2 a 1 Justo no se grabó Esa parte Pero Creo yo que Ahí Dificultó la visibilidad De Solís Beltrán No sé No sé por qué No revisaron la jugada 2 a 1 De River La jugada La pelota se fue Puso por el palo derecho Del arco de Solís Solís Por más de que Puso ahí La mano No pudo No pudo Tojar el balón 2 a 1 De River Plate Todavía falta mucho Cristal Vamos Corozo Vamos Corozo Vamos Corozo ¡Ey! Roja Roja para River Último hombre Vamos River Se queda con 10 hombres Enzo Díaz Que estaba jugando Un buen partido Se va expulsado El número 13 De River Plate Último hombre Está bien Que sea roja Tiro libre Para Sporting Cristal Está Washington Corozo Y Justin Alarcón Parados Ahí Con el balón Vamos a ver Gol Parece que gol Están gritando Están gritando Están gritando Acá Vamos 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 Justin Tengo segundos Retrasados Aquí Así que Vamos Corozo Golazo Golazo Vamos Vamos Corozo Vamos Golazo Vamos Vamos Cristal Golazo De Washington Corozo 2 a 2 Sporting Cristal Y River Plate En el Estadio Monumental De Argentina Gran gol Del ecuatoriano Washington Corozo Toda la jugada de él Expulsión De un jugador de River Por falta de Corozo Y un tiro libre Espectacular Del jugador ecuatoriano Que marca el 2 A 2 Cuidado ahí River Plate Ey Mano 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 Sácale Sácale Tarjeta Amarilla Nacho Fernández Hasta el momento Bien Sporting Cristal Los últimos minutos Cristal Poco a poco Ha ido saliendo De su área Porque Si bien es cierto Los primeros minutos Ha sido acorralado Por River Plate Pero Faltando pocos minutos Para que acabe Este primer tiempo Sporting Cristal Estuvo Está llegando Poco a poco Al arco De Franco Armani Buen empate De Sporting Cristal 2 a 2 Vamos Cristal Fuerza Cristal Vamos Yo sí Vamos bien Buen centro Lora Claro que sí Brenner Brenner Patía Muy bien Muchachos Muy bien Muchachos Bien Realmente Lora Vamos Por ahí está Solo ese sector Ya no está Enzo Díaz Así que aprovechalo Lora Cuidado Con Rondón Cuidado Con Rondón Cuidado con ese centro Solís Bien Ya queda Solís Queda Solís Es tu tiempo De esta manera Acaba el primer tiempo Amigos de tiempo Suplementario Buen resultado Hasta ahora Para Sporting Cristal 2 a 2 En el estadio Monumental De Argentina Contra River Plate Adelantó Ignacio De Asiva Los 7 minutos De pelota parada Y Washington Corozo Empató De pelota parada Justo Recibíamos goles De balón parado Pero Cristal Estuvo atento En este primer tiempo Y supo aprovechar Estas situaciones River Plate Está con 10 hombres Expulsado Enzo Díaz Pero a través de Barco Y a través de Nicolás De la Cruz Han convertido Dos goles Hasta el momento 2 a 2 Así que vamos Con fuerza Para este segundo tiempo Muchachos Inició el segundo tiempo Señoras y señores Cambios en River Plate Salieron Salomón Rondón Y Nicolás De la Cruz Sporting Cristal Con los mismos 11 Así que Ya inició este partido Esta segunda mitad De compromiso Y una falta A favor de Sporting Cristal Cuidado con esta jugada River Cuidado Bien Bien Lutiger Amos Díaz Tiro de esquina Para River Plate Nuevamente La defensa Estuvo dudosa Estuvo un poco De obitativa En esta jugada Tiro de esquina Para River Plate Cuidado muchachos Nacho Fernández Va a ejecutar Y Solís Muy bien Sacando de puños Renato Solís Y va Gilmar Lora Pero le quitaron A tiempo El balón Ojo que se especula Que agentes del Brighton De la Premier League De Inglaterra Han ido Al estadio Monumental A ver Como juega Jesús Castillo Se sabe Que están haciéndole Un seguimiento Exhaustivo Ya hace un tiempo Al seleccionado Nacional Pero Que han ido Presencialmente Al estadio De River Plate Para ver El juego Del mediocampista De Sporting Cristal Así que Vamos a ver Que sale de aquí Cuidado Ahí No 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 La defensa Y gol De River Con 10 hombres Nuevamente Barcos Por la derecha Habían defendido Bien Los jugadores De Cristal Pero Encontró Un espacio Ahí El jugador De River Para poder rematar Creo que La pelota Se llega A desviar A ver Un posible Offside A ver Convalido Gol El árbitro 3 a 2 3 a 2 Con 10 hombres River Plate Ese que El barco Nuevamente A los 52 Minutos Marcó El tercero En esta noche En el estadio Monumental Ojo Ojo Nuevamente Cuidado 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 Con mi tramo A ver Salió Rafael Uttiger Entró Irven Ávila Hace unos minutos Nuevamente Línea de 4 Es la que ha puesto Tiago Nunes Golazo de River Golazo Golazo de River 4 a 2 Solari La sombrión Golazo de River Con 10 hombres Que duro la verdad Que duro en serio Que buen pase le dieron a Solari Que buen pase le dio Enzo Pérez Enzo Pérez Y enzo Pérez le pone la pelota con un guante Con un guante le pone la pelota Golazo de River No hay nada más que decir Golazo Disparo muy despacio a Justin Alarcón Franco Armani campeón mundial con Argentina pudo sostener el balón 63 minutos River Plate creo que ya lo tiene asegurado a pesar de que tiene 10 hombres quizás no supo aprovechar el hombre de más en la cancha No, no sale nada Martín Tavaro y Joao Grimaldo ingresan a falta de 25 minutos Espérate está saliendo Irven Ávila que acaba de ingresar por Lutiger está saliendo Irven Ávila que acaba de ingresar por Lutiger sorpresivo sí, sí, sí creo que tuvo un choque ahí Irven Ávila que tenía pocos minutos en cancha está saliendo entra Joao Grimaldo en su lugar y sale Jesús Pretel e ingresa Martín Távara en su lugar ya vamos Corozo ay, ay, ay no cabeció bien Corozo 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 quiso haber creo que una asistencia a Brenner pero no tienes que cabecear cabecear ahí al arco Corozo creo que ahora más que nunca la diferencia de gol es muy importante Cristal ha recibido siete tantos en dos fechas y ha convertido tres tiene menos cuatro de diferencia de gol creo que un gol ahora podría ser clave para una futura clasificación de repente de una copa sudamericana y listo acabó acabó el partido señoras y señores River Plate ha ganado cuatro a dos a Sporting Cristal Cristal se mantiene con cero puntos no supo aprovechar el hombre de más que tuvo luego de la expulsión en el primer tiempo de Enzo Díaz terminamos el primer tiempo dos a dos creo yo que de un buen partido Sporting Cristal en la primera mitad pero en el segundo se diluyó River Plate realizó cambios creo que fueron claves para que pueda remontar ese partido y bueno de esta manera acaba este compromiso cuatro a dos para River Plate el siguiente partido es el martes dos de mayo para Sporting Cristal aquí en el estadio nacional contra Die Estronjes de Bolivia así que tiempo suplementario va a estar también en ese partido y pues nada muchachos Fuerza Cristal toda la vida si les gustó el video no olviden darle like por favor compartan suscríbanse que se vienen más cosas el día de mañana nuestro amigo Cristian va a estar en el estadio monumental para grabar el universitario contra Goyaz por la Copa Sudamericana así que tenemos fútbol aquí en tiempo suplementario cuídense mucho un abrazo de bol para todos chau chau gracias gracias Gracias.